Germán Vargas explota, acusa a los partidos de estar en un chantaje y negociando puestos y ministerios con el gobierno Petro. El ex vicepresidente y jefe de cambio radical también aseguró que tampoco se ha reunido recientemente con Dilian Francisco Toro. Ante las versiones que circulan en medios de que Germán Vargas Lleras ha sostenido encuentros con el exmandatario y jefe del Partido Liberal César Caviria, el líder de cambio radical respondió a través de su cuenta de Twitter de que desde hace un año no se reúne con el ex presidente. Frente a las versiones que ahí fundieron los medios de comunicación César Caviria a través de su jefe de comunicaciones, como usualmente ocurre, aclaro que no me he reunido personalmente con él desde hace más de un año. Sí, nos hemos comunicado telefónicamente, señaló. La situación ocurre en medio de las tensiones que han generado el apoyo de los partidos a los próximos aspirantes a presidir el Senado y la Cámara de Representantes, en la nueva legislatura del Congreso que arranca este 20 de julio. Tal es el caso que el representante Julián Peinado consiguió importantes respaldos para la presidencia de la Cámara, entre los que están Gaviria, que se reunió con Dilian Francisco Toro, Efraín Cepeda y Germán Vargas. Este último, además de negar dicho encuentro, también lamentó, en un hilo de su perfil en la red social, que su propuesta de coalición no haya prosperado. Lamento mucho que mi propuesta de confirmar una nueva coalición para la elección de las mesas directivas del Congreso no haya prosperado. Indicó también ex ministro de Vivienda en el gobierno del expresidente Juan Manuel Sánchez. Vargas Lleras también se refirió a que tampoco es cierto que se ha reunido con la directora de la bancada del Partido de la U e hizo una fuerte crítica a lo que puede ocurrir en esa honorable legislatura ante los proyectos que presentará el gobierno de Gustavo Petro. Pronóstico que unos y otros pronto se reintegrarán a la coalición del gobierno y el pulso de mañana no será más que un esfuerzo para posicionarse cara a una futura negociación, o sea, un vulgar chantaje, remarcó en el hilo de Twitter. El jefe de cambio radical hizo un fuerte reclamo al asegurar que varios políticos buscan acercarse a su partido por intereses. Se quieren valorizar a cuenta del cambio radical, pero el país sabe que todo esto se convirtió en un teatro. Ante los cambios de algunos que hicieron coalición en el pacto histórico y ahora lo apoyará del gobierno de Petro. Además de volver a criticar la famosa mermelada, pues barcateras mostró su indignación con el actual de la política de varios que buscan puesto en la actual administración. Nos aburrimos de que nos contacten para valorizarse frente al gobierno cuando todos sabemos que están negociando puestos y ministerios, afirmó. La Cámara de Representantes se lista para elegir su próximo presidente este 20 de julio, cuando Gustavo Petro instale formalmente el nuevo periodo a las sesiones ordinarias del Congreso. El turno le corresponde al Partido Liberal, según los acuerdos pactados por los diferentes movimientos políticos desde 2022. Aunque al interior del trapo rojo se han movido distintas vertientes para promover la presidencia, los nombres de Álvaro Monedero, Carlos Ardina y Cunha Peinado, el candidato con más opción es Andrés Cache.